Regla importantísima en la etapa de citas y seducción de cortejo cuando estás conociendo a alguien. Escuchame bien si querés conocer bien a la persona. Hay que pasar más tiempo en persona que por teléfono. Por mil motivos, mil motivos. Recuerda esto, el único fin del teléfono es agendar la cita entre las dos personas. No es comunicarse de más. Y otra cosa importante, el punto número 4 que te voy a mencionar ahora es extremadamente importante. Escuchalo bien y préstale mucha atención. Escuchá esto. Número 1. En persona es la forma correcta de conocer a una persona precisamente. No se puede conocer a las personas por mensaje de texto. Uno tiende a proyectar mucho lo que está dentro de uno en lugar de conocer y evaluar a la persona real. Número 2. No deja espacio para que la persona te piense. El deseo y la atracción se generan en la distancia. No puedo querer algo que ya tengo. En esa distancia es donde incrementa el deseo de querer verse. Punto número 3. Existe el riesgo de que si texteas demasiado y escribes demasiado, estás en contacto demasiado, la persona quede saciada de ti. Por más de que sea algo bueno, si tengo mucho de lo mismo, termino asqueado, termino saciado. Precisamente porque tengo demasiado de lo mismo. En la etapa de citas y seducción, cuando estás conociendo a la persona antes de ser novio, si estás ahí todo el tiempo, la persona se va a saciar de ti. Y punto número 4 y posiblemente el más importante. Textear es fácil. Cualquiera lo hace, cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero poner el esfuerzo en verse en persona y poner un lugar en la agenda de las dos personas para que se vean, eso demuestra las verdaderas intenciones. Si sigues estas indicaciones, a ver, más o menos, menos de dos meses, ahí ya van a tener exclusividad. Y en menos de tres meses ya van a tener una relación formal. Salvo que, y te recomiendo que mires los videos en mi canal, salvo que la persona no esté apta para tener una relación formal. Puede que esté cerrada emocionalmente, puede que tenga otras prioridades, que hayan otras personas en la vuelta. Puede que tú tengas las expectativas realistas y buenas de pareja, pero se las estés pidiendo a la persona equivocada. Nunca lo olvides. Una relación sana son dos personas, no una queriendo y la otra escapando. Espero que ayude. Dicho sea de paso, curso completo en los cuales hablo de todo esto y mucho más en ComunidadExito.com, Hombre Alfa para Hombres y Universo Femenino para Mujeres. Y también si quieres una consulta de asesoría emocional privada conmigo, puedes ir a consultaconandres.com, consultaconandres.com. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau.